La terapia de posicionamiento familiar lo que nos aporta es una visión y una toma de conciencia sobre todos los sucesos y sobre todos los elementos, en este caso los individuos que forman el sistema y que han sido afectados en su conjunto generando un sufrimiento, unas limitaciones o lealtades ciegas que es lo que llamamos unos patrones o sucesos que se van repitiendo de generación en generación. Recibe la bienvenida a este vídeo en el que os vamos a presentar una herramienta más de las que disponemos en libertad emocional que puede ser de gran utilidad en muchos casos. Esta vez tenemos una colaboradora y amiga que se llama Paula y que está especializada en constelaciones familiares. Hola Paula. Hola. Gracias Paco. Pues queremos hacer este vídeo para presentaros el pack de constelaciones familiares y terapia que nos ha parecido como una unión que completa y inventa muy bien las dos herramientas. Y para resolver un poquito las dudas pues tenemos aquí a Paula que nos va a contar qué son las constelaciones familiares. Pues las constelaciones familiares en realidad no tienen nada que ver con las constelaciones astrológicas que se suele imaginar todo el mundo. Constelaciones familiares en realidad vienen del término alemán Familienausstellungen, que son posicionamiento familiar. Entonces lo que es una constelación familiar en realidad es un enfoque sistémico en el que se considera al individuo como una parte de un todo, es decir, de un sistema, en este caso la familia, en vez de como a un ser separado. Un sistema es un conjunto de elementos que están en interrelación y los sistemas se autorregulan. Por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema hormonal, el sistema digestivo, sistemas, por ejemplo, las hormigas también son un sistema que van por jerarquías, las obreras y la reina y todo así. Un sistema además garantiza su supervivencia. Todo se rige bajo unas leyes invisibles que no vemos, son las que hacen que garanticen la supervivencia del sistema. Y el sistema siempre intenta encontrar su equilibrio. Por ejemplo, cuando te caes y te haces un esguince, el cuerpo enseguida intenta encontrar la manera de que para que no te duela apoyes en una rodilla y esa rodilla acaba sufriendo una pequeña rotación y acabas sujetándote de otra manera en la cadera. Y así hasta la columna, hasta las cervicales, para que el cuerpo vaya encontrando su equilibrio. Y en los sistemas familiares ocurre exactamente lo mismo y en las empresas también. Una familia, un sistema familiar se compone de los bisabuelos, los abuelos, los hermanos de los abuelos, los padres, los hijos, los hermanos, los nietos. Y también incluimos a las parejas anteriores de los abuelos o de los padres, porque sin ellos no estaríamos aquí. Y también incluimos a las víctimas o perpetradores, que aunque no sean biológicamente de sangre, han colaborado en un suceso traumático, por llamarlo de algún modo, que ha impactado en todo el sistema. Por ejemplo, a alguien que ha estafado a la familia o a alguien que ha asesinado, por poner ejemplos. Entonces, la terapia de posicionamiento familiar lo que nos aporta es una visión y una toma de conciencia sobre todos los sucesos y sobre todos los elementos, en este caso los individuos que forman el sistema, y que han sido afectados en su conjunto, generando un sufrimiento, unas limitaciones o lealtades ciegas, que es lo que llamamos unos patrones o sucesos que se van repitiendo de generación en generación. Una parte muy importante también de este trabajo es con las personas que han sido excluidas, o fallecidos, prematuros, abortos, o personas que simplemente por ser la oveja negra de la familia se les ha retirado la palabra o ya no se habla del tema, pero esas personas también necesitan ser honradas y vistas para que el clan vuelva a tener toda su sincronía. Muy bien. Yo creo que la explicación que has dado es súper completa. Y lo único, yo comentaros que ya he hecho sesiones con Paula y otras constelaciones, y lo sorprendente de una constelación es ver que estás jugando, porque hay de diferentes tipos, tú me corriges, Paula, las hay en las que hay personas y ellas son los representantes del sistema, o lo puedes hacer también con muñequitos o dibujos, lo que sea, ¿no? Lo sorprendente de todo esto es que cuando tú empiezas a colocar a esos elementos en el escenario, es como si estuvieses jugando, como si tú dijeses, pero qué tontería, yo estoy aquí poniendo cosas y no sé cómo van. Y luego, cuando te dan la información de qué significa cada uno de esos elementos y te ayudan a analizar cómo se están mirando, cuáles son las interacciones entre todos, se descubre el pastel. Es decir, ahí las cosas no son como tenemos pensado o como hemos creído que funcionaba nuestra familia, ¿no? Eso es lo que más me sorprende a mí. ¿Qué más nos puedes contar sobre esto, Paula? Pues sí, efectivamente, es que vas directamente a la raíz, ves de dónde viene, entonces nadie te lo puede interpretar, o sea, se puede ver, pero el terapeuta solamente está acompañando, no te está interpretando todo lo que pasa, está intentando, bueno, intentando no, está sacando información, haciendo preguntas para ir encontrando cuál es la raíz y luego poder ordenar ese sistema. Cuando, por ejemplo, ha faltado el padre o la madre en un sistema familiar, pues porque estaba ausente o porque ha fallecido o porque se fue o por lo que sea, muchas veces el hijo o hija mayor pasa a cuidar de los hermanos pequeños, entonces les está haciendo de padre o madre. Esto ya hace que todo el sistema cambie, porque el hijo o hija está haciendo un papel que no le corresponde, que es un rango mayor por el que le toca. Y los pequeños no pueden ver a su hermano o hermana como un igual, ahí todos están ya movidos. Cuando tú te das cuenta de eso y ocupas tu lugar, a los demás no les queda otra que recolocarse, y esto se puede ver muy incómodo al principio. Por eso siempre decimos que después de hacer una constelación lo mejor es dejar un tiempo, reposar. Por ejemplo, mi maestra Surabi decía que cuando uno planta una semilla y lo arriega, al día siguiente no va corriendo a escarbar la tierra a ver si ya le han salido raíces, sino como la deja reposar y tal. Como veis, este es un sistema que nos permite acceder a esa información oculta que tenemos, que se puede utilizar tanto para resolver problemas familiares como también se puede encostelar por qué mi empresa no funciona, por qué estoy mal en el trabajo, por qué no viene dinero a mi casa, por qué un montón de cosas. Bien, porque eso también tiene que ver con las energías familiares, con los patrones que están ahí escondidos. ¿Y por qué os ofrecemos el pack de sesión de constelación y acompañamiento? Porque lo que vemos es que en las constelaciones se pueden abrir muchas puertas, se accede a mucha información que puede costar por uno mismo asentarla, dejar que esa energía se vaya equilibrando y por lo tanto, si tienes un acompañamiento que te dé esa calma de decir, vale, pues todo esto que está pasando es normal, no tengo por qué ponerme nervioso, no tengo que acelerarme para tomar decisiones en este momento, sino que puedo ir dejándome sentir, dejando fluir todo lo que me venga, pues logramos que ese proceso sea mucho más suave, que la persona esté más a gusto, pero que también sea más profundo, porque no estoy en pelea con determinados temas o creencias de cómo deberían ser las cosas. Que muchas veces puede ocurrir, ¿no, Paula? Que de repente una persona se reubique en su familia, claro, hay esos movimientos porque tú ya no eres el de antes, y chocas con las creencias de cómo debe ser, ¿no? Sí, de hecho ocurre muy a menudo que de repente la gente empieza a decir, pero, ¿qué está pasando? Y a veces se toma como todos esos movimientos ocurren de una manera muy sincrónica y muy armónica, y otras veces, o sea, que todo el mundo va ocupando su lugar tranquilamente, y hay otras veces que de repente es como que se te mueve toda la tierra, porque es cambiar totalmente el paradigma, porque cambia tu manera de... Es que al verlo, lo integras, y cambia tu manera de comportarte sin darte cuenta, entonces les toca a los demás, y a los demás, pues a veces no les hace ninguna gracia. Entonces, tener un acompañamiento ahí, que te acompañe a ver todo lo que se está moviendo, y que incluso te ayude como a vaciar todas esas tensiones que se puedan ir generando, pues es bastante interesante. Y otra cosa importante es darnos cuenta con las constelaciones familiares que no hay culpables, que todos han hecho lo que podían con lo que tenían, y cuando uno deja la culpa y deja el machacar al otro, y se hace responsable de su parte, se llega a la reconciliación, porque es un rendirse al clan y a toda la familia y a todo el sistema y a todo lo que ha sucedido. Pues precisamente esa es la parte más complicada que merece el acompañamiento. Muchas veces el soltar la culpa o el sentirme yo responsable de toda mi familia me hace ver como que sin mí todo se hunde, y no hay nada más falso. Sin ti, los demás ocuparán el espacio que tú ocupabas. Por tanto, si tienes ese apoyo para ver las cosas de otra manera y sobre todo para sentirlas de otra manera, explorar con compañía cómo es vivir la vida sin culpa o cómo sería la vida si tú no te encargas de todo, es lo que ayuda a hacer una transformación mucho más profunda y más consistente. Y que esas peleas que se suelen dar cuando hay resistencia por parte de uno mismo al cambio, pues no se producen. Todo fluye y se acopla de una manera natural. Efectivamente. Última pregunta. Dime. Esto, hacemos una única sesión de constelación, ¿cómo trabajas tú con esas sesiones? ¿Una resuelve todo o hay que ir tocando los temas por separado? Para mí es muy importante el respetar los tiempos de un tema. Entonces, por ejemplo, si viene una persona preocupada por el dinero, yo hasta dentro de dos o tres meses, que diría incluso cuatro, no repetiría una misma constelación sobre el dinero. Si la persona tiene más temas, se pueden, según la carga que tengan, por llamarlo de algún modo, se pueden sacar dos mismos temas en una misma constelación. Pero yo prefiero hacer de uno en uno y no repetir sobre el mismo tema hasta dentro de, antes he dicho dos o tres meses, pero te diría tres o cuatro, para dejar que se asiente y ver qué es lo que se ha movido. Y si después de esos cuatro meses todavía quedan cositas que resolver, que mirar, que observar, entonces se puede volver a hacer como una radiografía para ver qué es lo que se ha movido, en qué momento estás ahora, cómo te estás posicionando. ¿Cómo sería el proceso de una sesión de constelación? Pues como tú bien has dicho antes, hay varios, se pueden hacer de muchas maneras, a nivel grupal, en presencial, se pueden hacer online, se pueden hacer con muñequitos, con piedras, con animales, con lo que quieras. Yo las hago de manera online con un programa en el que el cliente y yo vamos a hacer una videollamada de entre una hora y media a dos horas para que nos dé tiempo a verlo todo y a sentarlo un poco mejor. Y vamos a compartir un programa en el que la persona va a poder representar con muñequitos, con unos elementos, a su sistema familiar y los sucesos de su familia y su tema a tratar. En ese programa la persona ve todo lo que yo hago y yo veo todo lo que hace esa persona. Y entonces juntos vamos viendo su sistema y vamos luego a reordenarlo explicándole todas estas leyes de las que no he hablado porque eso ya es un curso grande. Pero individualmente las voy contando pues que es importante que haya equilibrio, es importante que cada uno tome su espacio y entonces vamos a ir reordenando el sistema para que la persona pueda colocarse en su posición. Muy bien, pues creo que con esto hemos dejado ya clara la información de lo que es el pack de constelación y terapia. Muchas gracias, Paula. Si quieres comentar algo más. Nada, estoy aquí al servicio para quien necesite y le apetezca. Muy bien. Y si os interesa tenéis en la página web la posibilidad de apuntaros a este pack y también pues podéis pasar este vídeo a las personas que les puede interesar. Acordaros de suscribiros al canal y darle a la campanita para recibir la información de los vídeos que YouTube no sabemos últimamente cómo está funcionando. Y dejadnos en los comentarios cualquier pregunta que tengáis porque eso nos habilita para poder crear nuevos vídeos respondiendo a todos los intereses que podáis tener. Así que nos despedimos. Un gran abrazo para todos y pásalo bien. Hasta el próximo vídeo. Un abrazo. Gracias. Gracias.